Buenas tardes. Sí, sí, tú mira por el balcón. Sal al corredor a ventilar. Detrás. Hola. El micro, el micro, que no te escuchamos. Mira, aquí tienes el box de Yohanis, pero todos los esplendores. Uy, perdón, que estaba con el micro ahí para otro lado. Sí, sí, que no. Bueno, me escuchaba. Es que esto es una maravilla de pueblo, ¿eh? Y de consejo, porque te digo, hemos venido por el paisaje, hemos venido por las gentes, pero al final yo creo que nos vamos a quedar por las recetas, porque de aquí al domingo se celebran unas xornais gastroculturales que son, vamos, para no perdérselas, te digo que además con carne, 100% carne de Onís. Estas son en un ratín, yo voy cogiendo sitio, porque aquí la gente creo que pide mesa y se lo llevan de las manos en un ratín. Hablamos de este xornais, hablamos de dos recetas que vamos a preparar y todo esto, pues aquí, dándonos placer a los sentidos en conexión a Asturias. Disfrutón. La estrella del plato, de los platos, es la carne de Onís, Juan Luis. Eso es, carne, 100% de Onís, con ocho apellidos del consejo y te voy a decir que va a haber un antes y un después, porque claro, ¿qué hace toda la gente cuando va por estos sitios? Pues hombre, vienes para la gastronomía, pero también vas a conocer el paisaje y si hay algo más que hacer o que ver, pues completas una jornada mayúscula. Todo esto muy bien amaridado, muy bien amparado dentro de un programa, de un proyecto muy interesante que nos van a comentar a contención. Bueno, ya ves que me he metido en la cocina. Bueno, ahí tenéis el cartelín y aquí tengo yo a Soraya, que es la propietaria de este establecimiento. ¿Qué tal, Soraya? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vaya sitio más guapo, vaya pueblo más guapo que tenéis aquí. Muchas gracias. Muy bonito. Y mejor que sabrá, porque nos tienes que preparar una de las propuestas que vais a ofertar a la gente para estos días, ¿no? ¿Cachopo? Un cachopo. Un cachopín. Y luego tenemos pendiente una hamburguesa. Una hamburguesa. No cuentes más detalles, que la gente se quede en el programa. Y conmigo también está Lluís Nel. ¿Qué tal, Lluís? Buenos, Juan Luis. Bueno, para hablar de este show, es que como digo, son hasta el domingo. Hasta el domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes, noches, sábado todo el día y domingo, mediodía. Vale. ¿Cuál es el objetivo Carne 100% de Onís de estos jornales gastroculturales? Carne 100% de Onís y es un proyecto que va dentro de un proyecto mucho más ambicioso que es el plan de sostenibilidad turística Onís Ecoturismo del Consejo de Onís. Y el proyecto de Carne 100% de Onís lo que pretende y eso, y es ni más ni menos que promover el consumo de carne local, de chatos, casinos en este caso, pues criados y alimentados en el Consejo de Onís y sacrificados desde el Consejo de Onís, ¿no? O sea, que yo lo de los otros apellidos no iba mal encaminado. No, no, no. Dicho con tono de humor, pero va por ahí la cosa. No vas nada mal encaminado. Entonces, bueno, pues son los primeros jornales que van dentro de eso, pues un proyecto un poco más global que fomenta el Consejo y el Ayuntamiento de Onís y, bueno, veremos a ver qué tal. Son seis los restaurantes que participen en los jornales. Ahí teníamos el cartel. Un parión y, evidentemente... Voy a decir los nombres, ya que los veo desde aquí en el cartel. Mira, Casa Moral, La Huerta, La Pandiella, Moreno y Sidrería el Pareón, que es donde estamos ahora mismo en esta tarde. Bueno, hay que recordar que en ese cartel hay unos códigos QR. ¿Quién quiera más información sobre este programa, este proyecto? ¿Dónde puede...? Toda la oferta gastronómica a través de los QR o en la web de onisecoturismo.es y también tenemos una serie de actividades como elementaris, por eso lo de gastroculturales. Ahí va yo también, claro. Para pasar el fin de semana pues visitando que series, visitando el centro de la fauna glacial, el centro de interpretación del quebrantabuesos o en una sesión lúdico-festiva que tendremos la tarde. ¿Para pasar el día? Para pasar el día con degustación de hamburgueses, actividades para niños e incluso un conciertín de la sesión tarde. Vamos, que no te lo puedes perder. Hay que venir a... Es que me lo estás poniendo que vamos a venir todos del programa aquí a las jornadas. Bueno, no te vayas muy lejos porque ahora sí que voy con Soraya. Vamos a batir el récord mundial de elaboración de un cachopo al estilo de tu establecimiento. Sí. Que además me dijeron que es uno de los platos estrella. Sí. ¿Cómo es el cachopo? ¿Qué lleva? Bueno, pues nada. Voy a 100. Tenemos la carne 100% de... Vete preparando. Ahí tenemos la carne. Nada. Atención en casa. Se le echaría pimiento. Un poquitín de pimientín. Jamón serrano. Venga, ahí va el jamón serrano. Ahí tenemos... ¿Mucho cachopo es el que te piden? Sí, ¿eh? Mucho, mucho. Es de lo que más vendo aquí, casi, el cachopo. Bien. Luego llevaría... Unos esparradinos. Unos esparradinos. Bueno, va generoso, ¿eh? Nada. El queso yo no se lo pongo aquí dentro porque hago la salsa que es esta. Ah, correcto. Este es un detalle importante del cachopo que tú haces. Sí. Que no es el queso como aún mucha gente está acostumbrada sino que va con la salsa que es una salsa que tú haces con el queso de gamoneu. No podía ser de otra manera. La salsa nata que lleva ahí. Sí. Pimienta un poco. Pimienta blanca. Queso de gamoneu. Sí. Sal. Sí. Y luego en la misma salsa de queso se le añade unas setas salteadas. ¿Y las frituras luego o cómo hacen? No, no, no. Sin tirarla. Ah, enteras. Sí, ¿cómo está? Simplemente están salteadas. Vale. Simplemente echarla en un cazo para calentar y echarle un poco de salsa. O sea que el cachopo ya lo tendrías para freír. Sí, sí. Vale, recordamos que siempre lo decimos pero por enésima vez ¿cómo hay que...? ¿Cuál es el orden? ¿Huevo y pan? Vale, pues ahora iría en huevo y pan rallado. Y ya está. Sí, voy a buscar el huevo. Con eso ya estaría. Y atención, bueno, no hace falta que lo rebocemos y demás. Vamos a enseñarlo para que la gente lo vea pero el orden sería ese. Primero el huevo y luego el pan rallado. Yo lo haría al revés. No. Claro, no digo que yo lo haría al revés porque no sé pero claro, exactamente. De esa manera ya tendríamos el cachopo y ahora vamos a... Como no nos va a dar tiempo porque lógicamente un cachopo lleva unos 10 minutos más o menos... ¿Cuántos minutos le tienes? 7 minutos así a fuego lento. Bien. 7 minutinos. ¿Y luego le metes un reón o cómo haces? No, no, no. Simplemente lo frío 7 minutinos y luego ya le añado la... Y ya estaría. La salsa y las patatitas. Pero sí, eso está. Vamos a ver el proceso ya terminado. Tenemos un platín por ahí. Mira, creo que es este. Vamos a cogerlo ahí porque es que claro, entre freír y rebozadizarnos llevaría más tiempo pero para que veáis el resultado final voy a retirar el huevo de aquí con el que deberíamos de hacer el relleno, el rebozado, perdón. Y el resultado final es este, María. Ahora dime tú si no es para... para cantarle una tonada, no me digas. Pues no sé, la traviata. Una verdadera maravilla. Es la primera de las propuestas. Esto es lo que vais a proponer a los clientes que vengan... De los 6 platos que hacemos uno de ellos es este. Correcto. No es que haya un menú sino que vosotros No, son platos. Hacéis una propuesta en concordancia con el concepto de carne 100% anís. Para que prueben distintos platos pero con carne. O sea, con carne de onís. Enhorabuera por el... Ahora si me queréis irse que es lo que digo siempre porque esto comprenderás, María, que no puede quedar ahí. Y en un ratín hablamos de la segunda propuesta. La hamburguesa que creo que también os va a maravillar como todo este consello. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, Juan Luis. ¿Cómo se las gastan en onís? Ahí queda eso. Y luego volvemos a formar porque tenemos ahí un punto masoquista con estas cosas. Vamos a echarle un vistazo de los guisos, de las preparaciones pero también de cómo conseguir los ingredientes. Y onís es un consejo muy rico. Juan Luis. Hombre, muy rico y muy bonito. Tú mira la vista que tenemos desde aquí, desde este balconín donde hoy nos encontramos en este espacio hostelero en Sirviella y la verdad es que te puedo decir que pocas veces uno va a poder disfrutar de un atardecer viendo los picos de Europa como en esta ocasión que regalamos así porque nosotros somos de esta manera a la gente que ve Conexión de Estudias. Vaya paisaje que tenéis aquí, la verdad. La verdad que sí. Y si encima se come bien para que queremos más. Bueno, yo creo que sí. Hombre, claro que sí. A eso hemos venido porque nos han dicho que aquí Soraya prepara unos platinos para chuparse los dedos. Hemos visto antes el cachoco que forma parte de las propuestas que vosotros establecéis en este, en este, bueno, en este jornal, primeras, por cierto, primeras jornal. Sí, primeras jornalas. Con carne 100% de onís, voy a recordar los establecimientos hasta el domingo, ¿eh? Casa Morán en Venia, La Huerta en Venia, La Pandiella en Avín, María Manuela en Venia, Sidrería Moreno también en Venia y aquí en Sirviella, el lugar donde nos encontramos que es Sidrería el Pareón. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a presentar una hamburguesa que la gente, claro, igual le pasaba como a mí que pensábamos en la hamburguesa de toda la vida de... Sí, con pan. Eso es. Sí, la hamburguesa de siempre, sí. Esta es de plato. No, es del plato. Va emplatada solamente, bueno, si alguien quiere la hamburguesa con el sote, se le puede hacer también. Claro, y te decía yo. Pero yo lo presento así, en un plato. Bueno, te decía yo antes, bueno, podríamos hacerle a la cocina, pero bueno, para que la gente vea cuáles son los ingredientes y el procedimiento, y si no que la prueben aquí, yo creo que con este paisaje mejor estar en este sitio. Bueno, vemos los ingredientes. Cuéntame lo que lleva la hamburguesa. Pues primeramente se carameliza la cebolla y la cebolla va con un poco de aceite, luego le meteríamos azúcar moreno, luego jerez, unos piñoninos, un poco de pimienta, sal y luego nata líquida. ¿Dónde se hace el caramelizado? Exacto. ¿El compitado o lo que...? Lo que es la salsa para la hamburguesa. Correcto. Y luego la hamburguesa se marca en el cazo, se fríe por las dos partes, y se pone en esa salsita y se deja 10 minutinos o así. La idea de marcarla evidentemente es como para que mantenga el jugo la carne de la hamburguesa. ¿Y luego cuánto tiempo la tienes en esa cazuela? Entiendo yo, con todo el... Nada, 6 minutinos, 7 minutinos a fuego lento y nada más. Bueno, queda jugosín, queda... Y luego le pongo unas patatas, unas patatas fritas, pero en vez de ser fritas normales son la típica patata panadera que llamo, redondita, y frita, crujiente, que me da un puntín muy bueno a la hamburguesa. Bueno, la tenemos aquí ya preparada, tráenosla para acá, que la tiene aquí... Bueno, os tengo que decir también, mira, ella también tiene un producto aquí que ella lo llama la jalea de sidra, que me decía, lleva básicamente muy pocos ingredientes, pero luego, claro, el procedimiento de elaboración es realmente artesanal. Parece ser, ella me cuenta que esto ya lo hacía su abuela, a la que... Ponte para aquí conmigo, Soraya, a la que creo que no conociste, ¿no, Soraya? No, no la conocí, no, 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 ella tenía un restaurante en Madrid hace muchos años, claro, yo cuando nací, pues igual haría ya igual 20 años que ella ha muerto, porque murió muy joven. Y lleva manzana, y lleva tres ingredientes, manzana, sidra y azúcar. Ahora que la gente en casa discurra a ver cómo... La receta es secreta, es de familia, no se puede decir. Pero es uno de los productos en los que tú estás más orgullosa, porque es, bueno, casero absolutamente total y... Luego la conservación es como la miel, podéis ver. Sí, que no tiene... Enséñáselo aquí a Jesús, a mi compañero. No necesita nevega. Tiene un punto gelatinoso, pero la verdad es que, bueno, para maridar con quesos y demás. Esto se come con queso, con crepes, frisuelos, que llevamos aquí, frisuelos, con tortos. Con tortos, bueno, se puede jugar con ella para varias cosas. Imagínasela poder, ¿no? El sabor es agridulce, y... La joya de la corona. A mí me parece que es espectacular, no lo sé. Bueno, claro, y lo es, y lo es, que yo probé antes una cucharadina. Bueno, tráeme la hamburguesina. La tenemos aquí. Mira, aquí tenemos... Bueno, yo creo que no hace falta moverla. La podemos ver aquí, en ese minutín que nos falta, y aquí tenemos la hamburguesina ya preparada, marcada, con esas patatas que comentabas, y la salsa, que además coge con un tono... Bueno, muy pardo, muy bonito, muy sabroso. Sí, coge un tono marronín, a cuenta del que le echas el ingrediente del Jerez, que da así un poco, y bueno, y la cebolla, al estar bien pochadita, bien... Entonces, pues... Es uno de los platos que habitualmente tenías en carta, o lo has incorporado un poquito ahora? Bueno, ese en carta no lo tengo, lo tengo siempre como sugerencias, no siempre lo tengo, pero como sugerencias lo tengo. Pues ahí lo tenéis, carne 100% de Onís. Estas jornadas primeras que se celebran, que participan seis establecimientos, entre ellos el de Soraya, os digo que realmente merece la pena, no solo por la gastronomía, sino por la cantidad de experiencias y de actividades que podéis disfrutar en este fin de semana. Entráis en onisecoturismo.es y ahí encontráis toda la información que podáis necesitar al respecto. Gracias, Soraya, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un sitio precioso. Gracias, espectacular. Y bueno, si el sitio es precioso, la verdad es que las personas que lo regentan son fantásticas y fabulosas, nos han atendido de lujo. Así que ya lo sabéis, no perdáis pista de este fin de semana, si podéis, venir a Venia y sobre todo al Consejo en general y aquí particularmente Sirviella que os van a tratar de maravilla. Siempre. La verdad es que los vecinos de Onís son espléndidos con nosotros siempre. Un gusto. Muchísimas gracias, Juan Luis. Ese es el plan, la propuesta desde allí para el fin de semana a partir de mañana. Pero hoy estamos...